Bueno pues chavales, hoy me encuentro aquí muy aburrido en mi casa jugando un rato a la Play al FIFA Vale, voy a darle a Champions a ver si gano algún partidito Pero antes me había parecido ver que me había llegado una notificación de Nayara, creo Hola Lina, mira, es que hoy estoy en mi casa y tengo una calor y estoy más aburrida Y vamos, pero bueno, es que he tenido una pedazo de idea Y era para ver si te apetecía hoy ir al río y le pasasemos un pícnico o algo de esto Y hacemos retos, ¿no? Porque siempre me ganas tú, a ver si por un día te gano yo o algo Y a ver si te parece bien, vamos yo Hasta luego Bueno, yo acepto Así que mañana de Nayara nos vamos a un bosque a hacer un pícnico y seguro que pasaremos un día genial Bueno pues mi gente, ha llegado el día, hoy me voy con mi novia de pícnico a un bosque Seguro que lo pasaremos genial Si os preguntaréis que por qué llevo una mochila Y si chicos, esta es la mochila de confianza donde la llevo a todos sitios Y hoy la he llevado porque como bien escuchasteis en el audio Pues me dijo que haríamos unos retos y pues me he llevado un poquito de material Pistolas, cubos, para hacer un par de bromas también Porque no solo haremos retos y pícnics, sino que también les haré alguna broma Así que chicos, ¿me acompañáis? Tío, pues luego llegando tarde como siempre Estoy aquí más aburrida Pero es que mirad que pedazo de sorpresa tengo aquí preparada Y es que esto es una caja del tiempo Que aquí tendremos que poner los personales nuestras Y así pues dentro de unos 5 años o así Pase lo que pase entre nosotros Pues venimos y ya se podemos volver a quedar y a vernos ¡Nayera! ¡Oye, tardón! ¿Cómo que tardón? Si hemos quedado los 12 ¡Hemos quedado las 11! No, ahora esperando Bueno, pues estamos aquí ¡Eh, hola chicos! Yo también existo ¡No! ¡Otra vez no! ¡Sí! ¡Sí! No, 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 ¿qué hacéis aquí? Pues lo que yo quiera para algo no estás aquí en mitad La que no te invita a quieres tú, que tú no sé de qué apellido aquí era ¡Hombre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te ha dicho que estamos aquí? Si, mira, ¿dónde estamos perdidos en la luz? Ah, pues mira yo como tengo Aquí unas rositas Que nadie sabe, solo vosotros Bueno, pues chicos Bueno, Ana, como tú estás aquí, pues nada A mí no me toques, ¿vale? Y me hablas bien un respecto No, te estoy también Pero bueno, lo que yo Te había dicho que vinieras Porque he preparado una De hacer sorpresa Que es que tengo ahí una caja de tiempo A la te la enseñaré bien, ¿vale? ¿Qué es esa? No, caja no Cápsula, ¿no? Dirás Perdón, pues cápsula, señorito Entonces vais a tener que poner objetos personales vuestros Y hay que enterrarla, pues no es ella Ya miramos un sitio, el que más os guste Y dentro de diez años o así Pues quedamos y abrimos ¿Dentro de diez años? ¿Qué es un año, no? No, diez años ¿Qué tú tendrás? ¿Cuántas veces tienes ahora? Nueve Diecinueve años Diecinueve años, tú ¿Y...? ¿Yo tendré veintidós? Yo tendré... Ah, veintitrés ¡Oh, te supera, eh! ¡A mí te gustan mayores! ¿Tendéis algunos objetos vuestros personales por aquí o algo? Sí Sí, yo sí En la mochila A ver, a buscarlo Sí, chicos, yo tengo aquí mis objetos Mirad, 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 me voy a ser pequeñita Yo ahí era down, de verdad, era muy malo, mirad Esto y una medalla de fútbol De las mejores Y que yo también tengo aquí mis tres objetos Que tengo una moneda de senda viva De cuando fui en autocaravana Esta foto que me la hizo a mis amigos del camping Y esta funda que me la hice hace nada Creo que hace cuatro o cinco días Desde que sale una mandarina, un mes, dos mil treinta y un calamardo ¿Y por qué dos mil treinta? ¿Qué... secretos? ¡Madre! ¡Y ahora mi frente! Vale, ya está aquí, mirad Yo me traigo una zapatilla porque no sé si lo sabéis, ¿vale? Pero yo bailo clásico y es con las primeras zapatillas que tuve Y esto va a decir, ¿no? ¿Tú qué haces con esto? No, vale Esta fue pues la última competición que hice de baile Porque también compito Pero este año no he competido Y pues claro, esto es como que quiero volver a competir ¿Por qué no podéis ir? No sé, porque como estoy ahora en el instituto Pues no me da tiempo Bueno, venga, vamos a meter Los objetos Dentro de la... ¿Esto cabe? Bueno, pues Nayara, ya que lo tengo que hacer yo Me traigo mis guantes para hacerlo a lo profesional Míralo, ¿eh? Que se fue estudiando la cita, ¿eh? ¿Qué os pensabais que yo no iba a venir? Pues mirad ¿A qué estoy? La maldita, ¿eh? Tú mucho te ríes, pero a mí ni gracia me hace Bueno, pues ya hemos abierto la cápsula, ¿vale? ¿Y quién quiere ser la primera en meter los objetos? Venga, vayos ¡Vaya la segunda! ¡Ya la segunda! ¡No puedo ir a la primera! ¡Ay, vale! ¡Ay, vale! ¿Qué pasa con eso? En el fondo, en el fondo 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 ¡Eh! Y mi peluchito que con él siempre duermo, pero bueno Venga, va, bueno, eh Y con él te llevo desde un año ¿Un año? ¿Sí? ¿Un año? Y luego, no sé decir si cabe Bueno, venga, va Ponemos al tigre por aquí, que no sé cómo lo has puesto, va a ver ¡Esto poniéndolo! Bueno, así se queda Para hacer un poquillo más de espacio, vamos a doblar la foto, ¿vale? ¡Pobre el foto! ¡Estamos bacán, eh! Nuestra foto Ya te digo, ahí te tendrán que querer todas Ya te digo, ¿cómo lo sabes? Sí, pero a las mayores, sé por qué tienen a las natrices No, no, no A alguien le gusta el mayor, eh Pongo por aquí la moneda Bueno, pues voy a poner la funda por aquí, que si no, no cabe Así que voy a chafar primero el peluche ¡Alejo! ¡Oh! Ahora sí, eh Y voy a hacer así A ver Vale, esto está más que apretado Así que quitamos esto Quitamos esto Yo creo que si hacemos así No se cae Vamos a ir a enterrarlo, pero claro Para ello necesitaremos una pala, ¿no? Yo no me traigo nada Yo ya traigo esto, ya lo traigo nada más ¡Pues chicos! Me tendréis que agradecer esto ¡Hombre! ¡Ya hablo! Claro que sí A ver Bueno, llevamos esto por aquí Bueno, ¿y con esto qué hacemos? Lo regalamos a la mesa, ¿no? Vale, venga a la mesa que tengas un buen día aquí con esto ¡Vamos! Bueno, pues chicos, hemos elegido este sitio para enterrar la cápsula del tiempo Voy a empezar yo desenterrando la arena Y después va a ir Ana Y después va a ir Ana y después Nayargo, ¿vale? ¡Leo! 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 ¡No, vea, Ana, que no! ¡Eh! Esto está muy duro, ¿eh? ¡Ya! ¡Ya! ¡Si no podía oír mi madre! ¡Me enseña a mi padre! ¡Oye, oye! Pues esto hace más que tú, ¿eh, Leo? ¡No, no, 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 no! ¡Está muy duro, chicos! Como veis, ya me he completado la agujera Ya está todo bien Y ahora sí, ya me he dado la cápsula ¡Un gusto, perfecta, eh! ¡Mira! ¡Wow! ¡Mira que buena que sea, tío! ¡Pero perfecta, eh! Bueno, un poquito justo De las raíces, ¿vale? Y ojo, dame la pala Y la arena que hemos quitado para meter la cápsula La vamos a meter otra vez Y de aquí, diez años, pues volveremos Y a ver si por suerte ¡Yo quiero! Vale, esto, por aquí, que no hay agua Sí, y más arena por si acaso Bueno, pues chicos, yo estoy ya está más que disimulado Más que enterrado, así que Cuidado, ¿eh? La mis perfeccionista ha llegado Bueno, yo hace mucha calor Yo me voy a quitar las bambas y me voy al río, ¿eh? Está helado No sé si me voy a bañar yo ahí Bueno, pues ya estamos llegando al río, ¿vale? Y yo voy a ser el primero en meterme a ver cómo está el agua, ¿eh? Ojo, como esté fría Mira tú, que yo, 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 yo ¡Uy! ¡Está fría de diablo! ¡Ja, ja! ¡Espera, te va! ¡Espera, te va a borrar! ¡Ay, no, 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 está muy frío! Yo no me baño ¡No, no, no! Bueno, venga, te cambio el sitio, ¿vale? Que me da más mejor ¡Venga, me daña, pasa! ¿Compieza con manos? ¿Con cabeza? ¿Con cabeza? ¿Con pisco? ¿Con manos? ¡No, no! ¡Prepárate, va, eh! ¡Sí, sí! ¡Ana! ¡Me llaves la cabeza! ¡Leo! ¿Estás bien, Leo? ¡No, no, no! ¡Ana, me estoy preocupando! ¡Ana, que no me responde! ¡Ay, no, no! ¡Es que estamos frías! ¡Leo, por favor! ¡Leo, responde! ¡Leo! ¡No! ¡Es que si no, no tengo quien me haga gracia en casa! ¡Y si no te acuerdas de que yo con el que! ¡Tú, claro! ¡Tú, también! ¡Vamooos! No, ni vamos, ni vamos ¡Leo, Leo, Leo! ¡Agua, agua! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Pero cuidado! ¡Cuidado! ¡Leo, leo! ¡Leo, leo! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Estás muy bien? ¿Seguro? ¿Estás bien? ¡Hola, niño, Messi! ¿Pero quiénes sois? ¡Leo, ¿cómo me llamo yo? Pues abranos ¿Y yo? ¿Tú, me llamo yo? ¿Tú, me llamo yo? ¿Tú, me llamo yo? ¡No, Ana, 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 que ha perdido la memoria! ¡No, Ana, 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 que ha perdido la memoria! ¡No, yo me voy a vivir contigo! ¡Yo no puedo vivir sola! Sí, claro, no, hay que ayudarme o algo. Yo, 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 ¿qué hago aquí? ¡Leo, estábamos grabando videos para YouTube! ¡Hola! ¿Qué son? ¿Cómo que es el Leo? No, no, si estará gastando una broma o algo de la suya. ¿Recuerdas algo? ¿Cómo te llamas? No sé, no sé. ¿Tú no verás por qué el otro empieza? No sé. ¿De qué equipo eres? Sí. Venga, Leo, esta no la puede fallar. A ver, si no sé ni quiénes sois, ¿cómo voy a saber? ¡Ay! Te voy a dar algo, Ana. Te digo de qué equipo eres. Vale. Y te digo quién es tu jugador favorito. Vale, vale. Eres del Real Madrid y tu jugador favorito eres Kylian Mbappé. Vale, qué bien. ¿Hala? ¡La has cagado! ¡Niño, Maxi! ¿Qué niña, Maxi? ¿Qué niña, Maxi? ¿Tú? ¡La ñara, salga! ¿O qué salga? Que tengo un poquito. ¿Qué queso? ¡Cállalo! ¡No, no, no, no! ¡Tú que te ponías la camiseta! ¡Vale, quítate esa camiseta que es la del Madrid, ¿vale? ¡No, no, no! ¡Esta el Barça! ¡Tú eres del Barça, tú eres del Barça, tú eres del Madrid! ¡No, quítatela! ¿Te traigo la camiseta buena? ¡Adiós! ¡No! ¡Que eres Mbappé! Encima de Mbappé, ¿tú eres tan macabra o qué? ¡Que no, que no! ¡No, no! ¿Puera te gusta más, Leo? ¡Te duele un poquito la cabeza, eh! ¡Ay, pobrecito! ¡No le de más puesta! ¡Mira, déjalo! ¡Toma, quítate la Leo! ¡No le hagas caso, ¿vale? ¡Ella es tu ex! ¡Mentira, no! ¡Leo, si tu novia, no! ¡Es tu ex! ¡Mira, si tu hermano! ¡No me gusta, mi amigo! ¡Venga, va a votarme esta camiseta, tío! ¡Mira, mira, 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 Ana, que además le hizo que eres su ex, no te va a creer en su vida, sí, claro, pues cuando eres una mancha, que se caiga, eh, Ana, fuera broma, no, me estoy preocupando tú, sí, sí, ja, 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 no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, ¿eh? ¿Qué? Si se queda así para toda la vida, ¿qué? ¡Ostras! ¡Ostras! Ahora lo pensamos, ¿eh? Luego de poner la camiseta al Madrid, que esto le queda fatal, o sea! ¡Mi tete, no! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Si fuiste el campeón de Europa, una y otra vez! A mí no me hace ni la acción, o sea, mira, lo está, está echado, tío, ahora... Sí, ahora... ¡Abrázame! ¿Qué haces ese abrazón? ¡Abrázame! ¡Estoy empadada, Ana, entiéndeme! ¿Por qué? ¡Porque mírale cómo lo has dejado! ¡Bien, bueno, bueno, sí, claro! Bueno, como nos recupere la memoria... No me digas... Bueno, pero la que has liado has sido tú... Bueno, yo estoy contenta porque se ha puesto la camiseta al Madrid. Bueno, ¿y yo sabes qué? Yo prefiero irme ya con él a jugar a fútbol y decirle cosas más del mapey y de cosas más... Si no, tú vete y liada más y ya luego... ¡Adiós, chicas! A ver... Bueno, pues chicos, ¿qué le voy a hacer? Así que si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros y esperemos que el día se recuperen. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós, chicas!